Trae para acá es un rápido juego de habilidad donde tendremos que coger un lápiz. Así funciona. Para jugar este Trae para acá simplemente repartimos una de estas hojas de bloc a cada jugador. Todo el mundo tendrá una delante, pero solamente podrá escribir el que tenga el único lápiz que viene incluido en el juego. Cuando tenemos el lápiz lo que tenemos que hacer es escribir en nuestra hoja los números del 1 al 50 en estas patatas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar al 50. Si alguien llega al 50 gritará 50 patatas y se acaba la partida y ese jugador gana. Parece muy fácil porque además no hay turnos, lo hacemos mientras tengamos el lápiz. 1, 2, 3, todo lo rápido que queramos. Mientras todos los demás lanzarán este dado en turnos, es decir, el siguiente jugador a mí, si yo tengo el lápiz, lanza este dado una vez y se ejecuta el resultado. Se lo pasa al siguiente, que lanza el dado y se ejecuta el resultado. Y así hasta el que está anterior a mí, digamos, que hará lo mismo. En mi caso, si todavía tengo el lápiz, se salta. Yo seguiré escribiendo mientras. Esto va a la vez, sin turnos, y seguirán rotándose el dado hasta que algo cambie o yo gane la partida. Pero, por supuesto, no es tan fácil. A la hora de lanzar el dado nos pueden salir 5 resultados. Aunque el dado es de 6 caras, solo tiene 5 resultados, ya que este que veis aquí está repetido. Y os cuento, por supuesto, que hacen, que es la chicha de esto. Este resultado es el pasapuré. Cuando sale, la persona que está lanzando el dado gritará puré y todo el mundo tendrá que dar golpes con las manos en la mesa. Y lo ideal es hacerlo cerca del que está escribiendo para distraerlo, hacer ruido y distraerlo. Esto puede ser todo lo rápido o lento que queráis. Es decir, que lanzo el dado, me sale esto, grito puré y todos damos golpes. Pero bueno, tampoco podemos estar media hora dando golpes porque si no, la persona que está escribiendo acabará con los 50 números. Pues eso, el primero, el pasapurés. El segundo, las flechas. Cuando esto sale, hay que decir patata caliente y cada hoja hay que pasarla al jugador de la izquierda. Es decir, mi hoja, que yo no estoy escribiendo porque estoy lanzando el dado y no tengo el lápiz, se la paso al jugador de mi izquierda, que tampoco tendrá el lápiz y se la pasará al jugador de su izquierda. Pero la persona que tiene el lápiz y está escribiendo, se quedará sin hoja, tendrá que pasar su hoja también a la izquierda y le pasarán una. Y con esa hoja que le pasan tiene que seguir escribiendo, pero desde donde esté la hoja. Es decir, yo voy escribiendo 1, 2, 3, 4, estoy en el 20, 21, sale esto, hay que cambiar la hoja, paso la hoja y me pasa en una que solo tiene escrito hasta el 4, pues tengo que seguir 5, 6, 7, haciéndomelo más difícil. Claro, puede darse el caso al revés, que yo esté en el 20 y que la hoja que me pasen esté en el 45. Pues nada, seguiré 46, 47, igual me lo ponen más fácil. Eso con el resultado de las flechas para la patata caliente, que se llama. Luego está el resultado doble, que es el del lápiz, que aparece dos veces en el dado. Cuando eso pasa, hay que decir, trae para acá. Y es la clave de esto, simplemente el jugador que saca este resultado le quitará el lápiz de la mano al que está escribiendo. Yo estoy escribiendo en mi hoja y me quitarán el lápiz. Y el jugador que me roba el lápiz, el que ha sacado esto, empezará a escribir en su hoja desde donde esté. Y el siguiente jugador lanzará. A partir de ahora, que yo ya no tengo el lápiz, también participó en el lanzamiento del dado. Luego tenemos las manos. Se llama aplauso y cuando esto sale hay que decir bravas. Y a la vez todo el mundo se pone a aplaudir diciendo bravos, bravas, o bravo, como queráis, a la vez. También para distraer. Por supuesto, el que tiene el lápiz sigue escribiendo. No tiene que hacer absolutamente nada de lo del dado. Y por último tenemos el choque, es el que me falta este. Se llama choque y hay que decir choque de patatas y simplemente todos los jugadores chocarán sus puños en el centro también para distraer. Y no tiene nada más, así vamos pasando el dado. Lo ideal es que nos salga esto para poder robar el lápiz y empezar a escribir. Ojo con el cambio de hoja, que me puede ayudar o a veces no. Y el primero que consiga llegar a 50 habrá ganado. Pues ya lo veis, a ser los más rápidos y trae para acá.